Música épica número 11, nombre de la música, Santuario, autor Scott Buckley, esta música es perfecta para agregar ese toque cinemático, épico, energético a tus proyectos. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música